Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un representante de MercadoLibre o puntualmente MercadoPago que se va a presentar, nos va a contar qué hace acá y además nos va a contar sobre MercadoPago. Bueno, buenos días a todos, qué bueno estar acá, sí, precisamente soy Andrés Bernal de MercadoPago, plataforma líder en la región de procesamiento de pagos y somos precisamente la plataforma de pagos exclusiva de MercadoLibre, de MercadoLibre y de muchos comercios más en Colombia y en Latinoamérica. Ok, cuénteme cómo se usa MercadoPago porque la verdad desde la perspectiva del comprador es una cosa y me imagino que desde la perspectiva del vendedor tiene un, por así decirlo, un cuento un poco más complejo. Sí, nosotros digamos desde la perspectiva de comercio electrónico y e-commerce del comercio o la tienda que tiene su triple W, su presencia digamos en el e-commerce y hace ventas a través de esquemas no presentes, pues nosotros le prestamos todo el servicio transaccional de una forma muy segura, con un avance tecnológico importante, dependiendo del tipo de integración que tan avanzada lo requiere, tenemos diferentes soluciones y también diferentes tipos de modelos, ¿no? Puede ser desde el empresario básico que requiere unos links de pago enviados por un Twitter, Facebook o WhatsApp, hasta una tienda muy robusta donde se manejan tipos de integraciones bastante, bastante complejos. Entonces MercadoPago le ofrece los servicios a los vendedores para que ese procesamiento se dé de manera muy segura y precisamente los pagadores estén también muy tranquilos que tu información está completamente segura y manejando estándares de calidad 1A en la región. Bueno, ¿y cómo es el cuento del uso de los QR para que me paguen? Sí, nosotros, a ver, nosotros como MercadoPago tenemos diferentes servicios. Uno es el que comentábamos precisamente la forma de ofrecerle el procesamiento de pagos a diferentes comercios y otro es precisamente el tema ya de meternos en este mundo presente. Entonces, si ustedes son ya vinculados con MercadoPago o si no, los invito a abren una cuenta de MercadoPago a través de nuestra página web, pueden imprimir un código QR de los que se generan ahí dentro de nuestro sistema administrativo. Ustedes lo imprimen, lo ponen dentro de su local de manera física y ya varios de los miles, de los cientos de miles de usuarios que hacen uso de la aplicación tanto de MercadoLibre como de MercadoPago, al llegar a su local van a identificar que tienen un QR disponible para pagar asociado a las tarjetas de crédito que tienen tokenizadas, como técnicamente se dice, o guardadas de forma segura dentro de la aplicación y ya precisamente pueden empezar a realizar ustedes como comercios ventas y el pagador pues hacer la compra de una forma muy muy fácil y lo mejor sin tener la billetera a la mano sino que simplemente teniendo el celular y la app de MercadoLibre y de MercadoPago. Bueno, ¿y qué tipo de protección tienen tanto los comercios como los compradores al usar esta herramienta? Bueno, nosotros como MercadoPago de tiempo atrás, de más de 10 años, tenemos la certificación más alta en estándar de seguridad de la información que se llama PSI, que es un estándar de información que crearon las marcas de tarjetas más importantes del mundo, Visa, Mastercard, Lines, American Express, GCB y crearon este estándar y nosotros somos certificados bajo todas nuestras funcionalidades y todos los servicios que nosotros ofrecemos para minimizar, porque garantizar es una palabra muy fuerte, minimizar los riesgos asociados a cualquier fuga de información asociado con tarjeta de crédito. Entonces, precisamente procesar millones y millones de transacciones, que es lo que hacemos hoy en día en la región, este tipo de seguridad nos permite saber y confiar en los sistemas que nosotros tenemos para ponernos a disposición tanto del vendedor como del comprador, porque evidentemente les decimos están haciendo una transacción segura siempre y cuando tengan a MercadoPago por detrás. Ok, ¿y funciona con número de cuotas o todo debe ser a una cuota? ¿Cómo es eso? No, el número de cuotas es tal cual ocurre cuando cualquier persona va a un datáfono, como le llamamos en Colombia, a estos dispositivos de acceso y se escoge el número de cuotas si es tarjeta de crédito. Es igual, digamos, que en una venta presente o en una venta online ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo escoger el número de cuotas. Ok, ¿y para los comercios que tienen dinero ahí, cómo lo transfieren a la cuenta bancaria? ¿Hay algún proceso especial o es supremamente transparente? No, los comercios que precisamente empiezan a recaudar a través de las cuentas de MercadoPago tienen asociada una cuenta bancaria del sistema financiero en el cual solicitan sus recursos y nosotros se los enviamos. Como oferta comercial precisamente nosotros tenemos que los comercios pueden hacer transferencias a su cuenta bancaria registrada de manera ilimitada y todos los costos asociados a eso más el 4 por 1000 pues corren por cuenta de MercadoPago, o cosa no menor, sabiendo que eso obviamente implica un costo para nosotros asociado a las transferencias que nos cobra el banco y adicionalmente pues el famoso 4 por 1000 que de alguna forma sumado al volumen de lo que nosotros tenemos pues es un costo importante, pero nosotros pues no se lo transferimos a los clientes. Guau, ¿y cuáles son las cifras de adopción hasta el momento? No, digamos que en el tema de Q-Bar estamos haciendo un proceso digamos piloto, apenas estamos en etapa de esto, próximamente pues tendrán más noticias con un lanzamiento importante que tendremos hacer en próximos meses. Perfecto, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.